Atrás quedaron las faenas de limpieza de maleza en los terrenos de ganaderos y agricultores de Napo. Nosotros lo hacíamos con machete, a veces uno como mujer se hace trabajos esforzados, entonces ahora con estas maquinarias nos facilitan de gran manera para poder seguir con nuestros trabajos, más que todo para la eliminación de malezas, también los que tenemos animales pequeños como cuyes o los que tienen más o menos estabilizadas las vacas para hacer los ensilados y todo eso. El programa de reactivación económica productiva promovido por la prefectura continúa brindando cobertura con la entrega de equipamiento a las parroquias. Su calidad de vida va a sentirse un poquito más alivianada, ya que el trabajo que hace una motoguadaña lo realizan siete hombres en una hectárea y eso ha hecho que se pueda anclar también en la parte ganadera como es la parte alta y sabiendo que es una herramienta bastante útil, agradecer al liderazgo de la señorita perfecta, Rita Tunay, que ha visto en este proyecto una eficiencia al 100% para las personas que se dedican al campo. La Asociación Agropecuaria de la Comunidad Quichua Oyacachi del Cantón El Chaco recibió varias desbrozadoras como parte del proyecto de tecnificación de los sistemas productivos bajo el sistema Chacra. Bueno, este proyecto hemos hecho como asociación viendo la necesidad de los compañeros ganaderos porque a veces a mano y machete es poco más duro, pero con una máquina ya más de este hacemos menos. Diecisiete asociaciones y comunidades de las parroquias que corresponden a los cantones, Tena, Archidona y El Chaco han sido favorecidos con una inversión de 104.921 dólares con 22 centavos. Agradecerle a la señorita perfecta, quien ha estado igual pendiente de la parroquia y las comunidades, en este caso a la Asociación de Ganaderos de acá de Oyacachi, nos han entregado ahorita estas motoguadañas que servirán muchísimo a la gente que trabaja diariamente en sus labores de corte de hierbas y para ganados, cuyes, todo eso, entonces es de mucha ayuda para nosotros. Este proyecto beneficia en un total a mil ochocientos ochenta y tres usuarios de la provincia de Napo, quienes optimizarán su trabajo y mejorarán su producción, acortando tiempos y gastos que antes significaba contratar a mano de obra. Informa Liliana Leguizamo, Noticias al Día. Noticias al Día.